... Elena y Antonio estudiaron canto en el Conservatorio Nacional de Música. Es importante destacar que Antonio ha llegado a cantar con la Orquesta Sinfónica Nacional obras clásicas como las óperas Aida, Tosca, Rigoleto y La Traviata. Para suerte de la canción criolla, los añartos decidieron abandonar la nueva ola... ...amor... Llegó el verano, verano de amor, vamos a gozar de la brisa del mar, juntos paseamos... ...más es que lo hacen los dos. Yo tengo una ilusión en ti, querido amor... ...y grabar un conjunto de discos que han batido récord de venta. Primero fue un 45 RP, luego vino el boom, con un larga duración con arreglos del maestro Oscar Avilés. Vida, no me olvides, soy tu amante que por ti diera la vida. Vida, no me olvides, soy tu amante que por ti diera la vida. Vida, no me olvides, soy tu amante que por ti diera la vida. ...y en tus labios quiero dar mi último beso. Mira, lo que has hecho, son dolores los que guardo aquí en mi pecho. Somos siete Los siete hermanos hemos hecho especiales Hemos hecho especiales los siete hermanos lindos Ahí cantó mi mami ¡Gracias! ¡Gracias! De repente me amas y a tu lado debo estar Mas si no me amas yo me tengo que alejar Siempre que esto pasa y te quiero olvidar De repente me amas y me tengo que quedar No comprendo la manera que tú tienes de pensar Debes pronto decidirte que así no puedo estar Hoy me dices no te quiero y que te debo olvidar Pero llora sin consuelo cuando te voy a dejar A dejar De repente me amas y a tu lado debo estar Mas si no me amas yo me tengo que alejar Siempre que eso pasa y te quiero olvidar De repente me amas y me tengo que quedar ¡Vai, va, va, va! ¡Vai, vai, va, va! ¡Vai, vai, va, va! ¡Vai, va, va, va! ¡Oó, oh! ¡Wh Eeade! Si tú me tienes que decir Dímelo Que ya no piensas tanto en mí Dímelo Si tú me quieres explicar Dímelo Que ya lo nuestro no es igual Dímelo, dímelo Hoy mejor que mañana Dímelo, dímelo Hoy mejor que mañana Cada minuto que pasa Más fuerte y más grande Mi amor hacia ti Por eso es mejor que me digas Adiós cuanto antes Y huyas de mí Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo si estás cansada de mi amor Dímelo Y ya no tienes ilusión Dímelo Si tú prefieres terminar Dímelo ¿Por qué no dices la verdad? Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Hoy mejor que mañana Dímelo, dímelo Hoy mejor que mañana Cada minuto que pasa Cada minuto que pasa Cada minuto que pasa Más fuerte y más grande Mi amor hacia ti Por eso es mejor que mañana Por eso es mejor que me digas Adiós cuanto antes Y huyas de mí Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo si tú me tienes que decir Que ya no piensas tanto en mí Si tú me quieres explicar Que ya lo nuestro no es igual Dímelo, dímelo Hoy mejor que mañana Dímelo, dímelo Hoy mejor que mañana Hoy mejor que mañana